¿Qué tal? ¿Cómo están? Si hay rato que no nos veíamos, ¿eh? Y aquí estamos en el segundo día de invierno. Porque para nosotros las estaciones, como ya les dije anteriormente, comienzan los primeros. No los 21 como en algunas otras partes del mundo, como en Sudamérica. El primero comenzó el invierno con un día muy frío. Hoy está más templado, más agradable, más soleado. Así que decidimos salir y hacerlo afuera. Hacer este comentario afuera. Estaba pensando en que realmente estamos en una situación difícil, por decir así. Porque pareciera que estuviéramos en la era de la incompetencia. Esto me dice que es una incompetencia total y general. Porque, en general, fíjese lo que pasa alrededor. Fíjese lo que le pasa cuando va a algún lado. Cuando va a un bar. No sé si pasa en todas partes del mundo. Por lo menos pasa aquí. Sí, lo atienden. Lo atiende alguien que usted se da cuenta que no tiene ningún tipo de experiencia en la materia. Lo atiende alguien que realmente está haciendo trabajo porque necesita trabajar, pero que no es un profesional de lo que está haciendo. Pasa también en los comercios. Va a comprar algo y sí, le dicen. Pero parece que no tuvieran ganas, no tuvieran entusiasmo. La gente no tiene energía para atenderlo. Y todo es así. No hablemos cuando llaman por teléfono a un centro de asistencia al consumidor. Y lo atienden. No sé qué pasa por su país, pero por aquí tenemos gente que contesta de todas partes del mundo. Y cada uno con su acento, tratando de hablar el mejor inglés que puede, pero cada uno como nosotros tenemos nuestro acento, ellos tienen su acento. Y hace a veces mucho más difícil poder comprender lo que le están diciendo. Pero, ¿por qué? Y bueno, porque necesariamente las empresas necesitan de la gente que trabaje y no hay gente que trabaje. Y sí, ¿dónde está la gente que trabajaba antes de la pandemia? ¿Desapareció? ¿Nadie tiene más ganas de trabajar? ¿Todo el mundo perdió la habilidad de trabajar? No sé, no sé realmente si ha sido ese el problema, pero parece que la pandemia nos ha percibido en un montón de aspectos. Entonces usted se pregunta, ¿pero qué pasó? ¿La pandemia realmente afectó tan seriamente a la humanidad? Quizás sí. No sé si lo sabremos, si lo podremos llegar a descubrir, pero quizás sí. O quizás la gente se malacostumbró a trabajar desde la casa y perdieron la costumbre de estar frente a frente con el consumidor, por ejemplo. No sé. Pero eso es lo que está pasando. No sé si pasa en su país, no sé si pasa, pero pasa aquí. Y se encuentra con ese tipo de situaciones y dice, ¿pero quién lo va a arreglar esto? Bueno, no sabemos quién lo va a arreglar. Pero cuando usted se pone a tratar de dilucidar las razones, se hace muy difícil de poder encontrar. Por ejemplo, hemos cambiado el sistema de estudio ¿Para beneficio? Sí, para beneficio o no. Tenemos muchas alternativas terciarias de estudio y anteriormente no existía eso. Por lo menos cuando yo era joven, cuando yo iba a la universidad, la cosa era, usted era médico, era abogado, era contador, se especializaba en esto, pero no existían las opciones terciarias que existen ahora. Bueno, yo fui uno de los responsables y creadores de un elemento terciario, una carrera terciaria, y creo que hicimos un trabajo positivo porque preparamos a la gente para esta nueva etapa de la vida. Así se ha hecho en otra serie de disciplinas. Pero lo que me preocupa es que me parece que está decreciendo el nivel, decreciendo la calidad de educación que se ponía en eso. Entonces, usted no lo puede culpar al joven, no puede culpar a ese joven que viene y lo atiende y no está realmente preparado, no tiene la competencia adecuada para atenderlo o para solucionarlo un problema. Porque, perdónenme, pero la culpa es nuestra, de los mayores que a lo mejor dejamos las cosas pasar, que ya, perdidos un poco en la vorágine de las cosas de este mundo y la tecnología, hemos dedicado más la atención a otras cosas y no a poner algo realmente serio en materia educativa. No sé si es el tema materia educativa, es el tema social también. ¿Quiere culpar a la tecnología? Claro, sí. Usted va a decir, sí, tienen tiempo de perder frente al teléfono, frente al table, frente al televisor, mirando todas esas cosas extrañas que tienen los chicos estos días, pero las creamos nosotros. Ellos no las crearon, ellos lo están usando, pero nosotros se la hemos dado. Ese es un tema que se va a discutir por mucho tiempo. Entonces, no nos pongamos nerviosos y nos enojemos cuando usted dice que su hijo está mucho tiempo frente al teléfono, porque usted le da el teléfono para que lo deje tranquilo y le pone un cartón, un dibujito, una película o un programa para niños para que mire a si usted puede hacer lo suyo. O su hijo solo o su niña sola no lo agarró el teléfono, usted se lo dio. ¿Y qué genera eso? Y genera distracción, porque a lo mejor usted, antes que no tenía el teléfono móvil para darle a su hijo, se dedicaba a enseñarle mejor el abecedario, enseñarle más a dibujar, ponía más tiempo con ellos en lo que usted sabía para transportárselo a su descendencia. Entonces, cuando hablamos de la incompetencia, ¿es la culpa de los incompetentes o es la culpa de quienes tuvieron que crear esa nueva generación y no los proveyeron de los elementos realmente necesarios y fundamentales para que sean competentes? No se queje entonces, cuando alguien no sabe, usted pregunta y no saben, es porque no están preparados. Y está pasando en todas partes del mundo. Hemos dejado que la educación decrezca a un punto en que va a ser difícil después salvar la humanidad en ese área. La tecnología, la tecnología también la creamos nosotros. No culpe a la tecnología. Culpe a la manera en que se aplica la tecnología. Claro, una vez que se creó el elemento, se hace cualquier cosa. Se creó el elemento de fabricar este video, de hacer este video. Yo estoy diciendo esto, otros hacen otras cosas, otros hacen pavadas, o cosas que los entretienen a los jóvenes. Pero nosotros los estamos proveyendo. Si nos quejamos de la incompetencia alrededor, veámoslo seriamente. ¿Quién tiene la culpa de eso? Eso les quería comentar hoy. Es solamente una cosa que se me ocurrió al observar tanta incompetencia. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.